Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más de Hablemos de Universidad. Antes de iniciar, me quiero disculpar por no haber subido videos anteriormente. Lo que pasa es que estamos en cierre de semestre, o sea, ya nuestras clases finalizaron el 1 de junio. Ahora estamos entregando trabajos finales, entonces ya si ustedes imaginarán, obviamente, la presión y el corricorre que tenemos para, obviamente, terminar el semestre súper bien. En estos momentos, yo me encuentro aquí en la Facultad de la FAI, de la Artes Integral de la Universidad. Si en el fondo están escuchando alguna musiquita, es porque un compañero nuestro, pues, está tocando y está practicando. Y eso es lo que muchos de ustedes van a hacer el próximo semestre, los que quedaron en la universidad, ahora en este resultado que publicó la universidad. Bueno, arrancando en material así puntualmente. Yo ya les había hablado anteriormente sobre los documentos que tenían que presentar para la universidad en caso de ser admitido. Ahora vamos a hablar de qué sigue después de quedar aquí admitido a la universidad. Y yo les quiero hablar sobre, parece más puntualmente, esos paso a paso que nos siguen. El primero de ellos es que ustedes estén atentos porque la universidad, a partir del 27 de junio, si no estoy mal, les va a permitir a ustedes descargar el recibo de pago, pues, para que ustedes cancelen su primer semestre en la universidad. También tienen que realizar el examen de proficiencia, que es el examen de español y de inglés. Una recomendación a propósito de este examen. El día que vayan a venir a hacer esa prueba, traigan, por favor, su documento original. También traigan la clave y la referencia que la universidad le generó a ustedes. Si no se acuerdan dónde aparece, les recuerdo que cuando se inscribieron, el sistema le generó una constancia de inscripción. Allí aparece código de estudiante y número de referencia para que traigan ese dato. Y también adicional, obviamente traigan su correo electrónico. Es decir, sepan cuál es la clave de su correo electrónico porque es posible que ustedes lo vayan a necesitar para poder realizar el examen. Y la segunda recomendación que les quiero hablar el día de hoy es sobre el tema de las inducciones. Es decir, aparte de tener que presentar el examen de español, hay que presentar el examen, las inducciones, mejor dicho, las inducciones que son. Las inducciones de biblioteca, registro y las facultades. Según el cronograma de la universidad, ese proceso se va a realizar a partir del mes de agosto en la fecha del primero al diez. Entonces, del primero al diez van a venir nuevamente a la universidad a realizar las inducciones, tanto de la biblioteca, registro, como de sus facultades. Es súper importante que ustedes hagan la inducción de biblioteca porque si no hacen la inducción de biblioteca no van a poder utilizar el servicio de la misma. No van a poder prestar libros, no van a poder utilizar la sala de sistema ni otro servicio de la biblioteca. Es decir, pues van a poder ingresar a leer, pero no pueden sacar ningún material de las instalaciones de la biblioteca porque pues no van a estar bloqueados en pocas palabras y no van a poder hacer uso de los mismos. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Estos son los que les quería comentar. Los quiero invitar a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, como Hablemos de Universidad. Compartan, comenten y denle like a cada uno de nuestros videos. Y suscríbanse en el caso de YouTube para que cada día seamos más los que hablemos de universidad. Hasta una próxima.